Música Bueno pues vamos iniciar con un asiento de la familia porque nos lo están pidiendo para la persona que vino a pedirlo nos estamos complaciendo con mucho gusto Así, así, así Iniciamos, venga vamos a bailar ¡Oiga! Ahora estamos accediendo a la pista vamos a bailar con la música por ahí en cargo de la música sabrosa hoy los ángeles azules ¡Oiga! Los que vinieron a divertirse al centro de la pista estamos iniciando el amore con la feliz ¡Ahí está! sin pena, sin pena, sin pena, chinga mira que bonito, que bonito se nos ayudan con los focos con la luz de la casa si la pueden apagar con la luz de la casa si la pueden apagar los que están aquí en la paloma ¡Ahí está aquí en la paloma! para ti, la banduna para mi gente del esclavo para ti, la banduna me llevando de mis sentimientos ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! para ti, la banduna estamos iniciando para ti, la banduna me llevando de mis sentimientos ¡Cuál frío, cuál frío! ¡Cuál frío, cuál frío! ¡Cuál frío, cuál frío! ¡Tercera aniversaria! ¡Deliza! San Francisco Maduro 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 San Francisco Maduro